Como el viejo dicho polombiano, usted no sabe quién soy yo. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy ciencia. Yo soy Adriana Paola González Valcárcel, soy docente del Liceo Femenino Mercedes Nariño en Bogotá. Tengo un proyecto que se llama Princiencias, que consiste en motivar a las estudiantes a estudiar carreras STEM cuando salgan del bachillerato. El proyecto STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En la Universidad para Ingeniería son muchísimos hombres y ahí empezó la idea del proyecto. Ella hace a través de retos, a través de hacer visibles a mujeres científicas colombianas para motivar a las muchachas a seguir sus pasos. ¡Qué juiciosas! Tenemos cuatro ejes, a través de canciones, de cuentos, de representaciones y de cumplir retos y de que ellas se den cuenta que son capaces. Gané este año el premio Compartir a Maestra Ilustre y el primer premio a Maestra STEM. Entonces fue súper orgullosa y con muchísimas ganas de seguir. ¡Yo soy la científica! Ahora que ya saben quién soy yo, los invitamos a seguir motivando a las niñas a estudiar carreras STEM en Ciencias. ¡Pri Ciencias!